Investigan la violación a una menor tutelada a plena luz del día en Valencia. Una nueva agresión sexual en la capital del Turia, en esta ocasión a plena luz del día en un estacionamiento de un supermercado del barrio de Torrefiel. Una adolescente de 16 años tuvo que ser atendida y trasladada a un centro hospitalario después de que unos viandantes sorprendieran a su presunto agresor cuando estaba tratando de forzarla sexualmente. La Policía Nacional investiga los hechos y trata de identificar al presunto violador. Un joven de origen marroquí al que supuestamente ya conocía la víctima, la agredida, que se encuentra bajo la tutela de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Se había escapado de un centro de menores y estaba con este joven por voluntad propia. Pero llegado un momento este la habría forzado a tener sexo sin su consentimiento en el muelle de Carva de un supermercado situado en el camino de Moncada de Valencia. Los hechos ocurrieron en torno a la una del mediodía del lunes cuando la Policía Nacional fue alertada de una posible violación en aparcamiento de un supermercado del valenciano barrio de Torrefiel. Al parecer, testigos que en ese momento se encontraban en las inmediaciones sorprendieron al presunto agresor forzando a la adolescente y escucharon cómo ésta le pedía que parara. Al verse descubierto el presunto violador salió huyendo del lugar y varios viandantes trataron de alcanzarlo y retenerlo hasta la llegada de la policía, pero éste consiguió escapar. La menor fue atendida por los medios sanitarios y trasladada en ambulancia a un centro hospitalario, donde fue explorada por un médico forense para determinar el alcance de las lesiones.